Música 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 No se va, ¿quién es él? ¿Cómo lo conociste? Que alguien prepare las palomitas Papi, ya, deja el estrés, él se iba Esto es lo vamos a regalar, es tuyo Roberto Antonio Cáceres a Ismendi Chuso Muy bonito, así quería yo pillarte desgrafiado Yo creo que mejor me voy Y aquí no se va nadie Y esas rosas, qué bonito, ibas a regalarle rosas Qué más, un mariachi Hola vecino Disculpe la molestia ¿Tiene azúcar? No, no tengo ¿Será que tiene sal? Sal si tengo de sobra, me imagino que usted no Cómo lo sabe No entiendo entonces por qué tú sales conmigo Y yo te llevo al cine, a la playa Te llevo de compras, te llevo de shopping, todo eso Bendecita Y afortunada Buenos días, bienvenido a la Hotel Germada ¿Van a querer ahorita se bucear? No, habitaciones separadas Ah, ¿no son parejas? Nooo, somos amigos Amigos ¿Quién es ella? Bien ¡Mauripio! ¡Eres un asqueroso! ¡Un degenerado! ¡Un degenerado! ¡Pedófilo! ¡Pero y con ella! ¡Eso puede ser tu tatara tatara tataranieta! ¡Ay, pero qué pasó! ¡Pero si hoy es VIP para navidad! ¡El gobierno no trabajo hoy hermano! ¡Cuídese mucho! ¡Cuídese! Y es cierto, uno tiene que arreglar los problemas de pareja hablando ¡Eso! ¡Eso! ¡Hay que conversar! ¡Y esta noche hablo con mi pareja! ¡Hable! ¡Arregle! ¡De verdad que vale la pena! ¡Esta noche hablo con Carlos! ¡A la pelas! ¡Si no quieres que llame a la policía! ¡A la pelas! ¡A la pelas! ¡Ey! ¡Estás bien! ¿Te encuentras bien? ¡Si estoy bien! ¡No es nada! ¿Qué? ¿Sabes? ¡Eso fue lindo! Lo que hiciste por mi. ¡Gracias por defenderme! ¡No te preocupes! ¡Ey! Yo te valoro. Alguien que me escuche. Yo te escucho. Que me hagas compañera. Yo te hago compañera. Y que me dé cariño. ¿Qué estás haciendo? ¿Estoy a punto de darte cariño? No. Creo que te equivocaste. Por favor. ¿Pero cómo se les ocurre a ustedes llamar un V no tener plata? Por favor. Háganos el favor. Por favor señor. Bueno yo no sé. Van a tener que pagarme en carnes. ¿Cómo así? ¡Así mismo! Te quieres estar así. ¡Ey! Ya dejen esa vena. Me está dando hasta pena. ¿Qué tienen ahí de valor que me puedan dar para cubrir la carrera? No te vas a conseguir. 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 ¿Está casado? ¿Tiene hijos? No. Ese es... Es incasable. ¿En serio? Oye. ¿No será que es... gay? No. No soy gay. Me cuesta conseguir novia que es muy diferente. ¿Viste que rápido que es mi hijo? No sé. ¡¿P issues? No sé. I feel a verdad. Ah, real.